Dos años después del incendio que arrasó la fábrica burgalesa de Campofrío, el rey Felipe, acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, ha visitado las nuevas instalaciones que la empresa ha construido sobre los cimientos de la antigua. Esta nueva factoría pretende volver a ser un referente de innovación en el sector. Hoy quiero deciros aquí que me ha impresionado, y creo que a todos, aún más, la determinación de todos vosotros, trabajadores, profesionales, directivos y accionistas, también de todos los que han participado en el proyecto de construcción y de ingeniería, la determinación de la empresa entera, al fin y al cabo, que ha hecho posible que, 24 meses después de aquel incendio, estemos visitando hoy esta nueva planta, esta nueva obra de ingeniería, que son las modernas y magníficas instalaciones de Campofrío. Tras esta visita, Juan Vicente Herrera ha acompañado al rey en el almuerzo conmemorativo de los 125 años del Diario de Burgos. Ambos han continuado en esta ciudad, asistiendo a la entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresarial a José Antolín. A pesar de la dimensión mundial del sector del automóvil y la del propio Grupo Antolín, ni en los momentos de desaliento que también los ha habido, ha planteado la posibilidad de abandonar sus raíces y deslocalizar sus inversiones aquí. Es más, uno de sus mayores orgullos es el de haber radicado en Burgos el modélico centro de investigación e innovación del Grupo, verdadero corazón del mismo, por el que a lo largo de estos años han pasado ya cientos de doctores y licenciados en buen número procedentes de la propia Universidad Burgalesa. El Grupo Antolín está presente en 26 países y da trabajo a más de 28.000 personas.